Estamos empezando el día, muchachos, desayunando aquí en el Mercado Alonso Pelito, porque es una cosa deliciosa, además la vista que tenemos es increíble. Es más, dicen que por la tarde hay hasta delfines que se acercan aquí para ver si los pueden alimentar y toda la cosa. Eso que pareciera un chocomil, pero tiene granadina y canela. Hay rompope, está muy suavecito el pan. A ver, vamos a probarla. Esta isla es una isla de piratas. Esta isla se encuentra en el estado de Campeche. Sean ustedes bienvenidos a Ciudad del Carmen. Esta isla Garnacheros normalmente es muy petrolera, porque dentro, muy cerca aquí de la isla, se encuentran 127 plataformas que están extrayendo petróleo y bueno, México vive del petróleo. Y en cuestión de embarcaciones, el 50% y 50% es una parte petrolera y una parte pesquera o una parte más de otras actividades. Si ustedes pueden ver, miren, ahí al fondo se ve la diferencia, qué barcos son cuáles. Los que son más, ahora sí que madreadillos ahí, más viejitos, son los de una cuestión petrolera. Y de este lado, pues miren, los barcos un poquito más modernos y más nuevos, pues una cuestión pesquera. Ciudad del Carmen antiguamente era muy camaronera, antes de la industria petrolera. Y aquí están los vestigios, miren. Todos estos eran barcos camaroneros que se quedaron aquí ya encallados. Nadie vino a moverlos. Oye, ¿sí me das cumper? De hecho, miren, el mercado justo lleva el nombre Alonso Felipe de Andrade. Aquí tenemos una estatua de este comandante que derrotaron a los temibles piratas del Caribe. Aquí fue donde estaban los piratas del Caribe y del Golfo. Y pues les arrebató la isla que más riquezas ha dado nuestro país, la isla del Carmen. Estamos empezando el día, muchachos, desayunando aquí en el mercado Alonso Felipe, porque es una cosa deliciosa. Además, la vista que tenemos es increíble. Es más, dicen que por la tarde hay hasta delfines que se acercan aquí para ver si los pueden alimentar y toda la cosa. Este lugar, este mercado, recién remodelado, tiene tres años, nada más, está nuevecito. También lo estamos casi casi inaugurando. Antiguamente se llamaba La Galera, estaba ubicado en otra posición, pero se fue moviendo, moviendo, hasta que aquí finalmente ya está. Está llenísimo, hay muchísima gente y digo, la verdad, imagínense comer en el mercado y tener esta vista. Es increíble, ¿a poco no? Vamos a comer, vénganse porque ya se hambre, ¿no? Ya se hambre. Miren, este es el famosísimo pescado cazón con el que se prepara también muy famoso aquí en Campeche. Pan de cazón, es de este pescado. Famosísimo y tradicional, ¿eh? Que se lo vamos a probar aquí en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Champotón. Es como de los platillos más tradicionales y más emblemáticos, de todo Campeche. Este es el chacpel. ¿De dónde sacan este chacpel? Pues ese lo tienen allá de lo que es Sabancuy, Champotón. De Champotón, ok, perfecto. Es un caracol, ¿verdad? Caracol rosado, es un chacpel. Sí, es otro tipo de caracol. Oigan, de hecho estoy aquí con don Luis que vivió esas épocas bonitas de los camaroneros, ¿verdad don Luis? Sí, exactamente. Soy de la generación del 58, si me imagino usted. No, era casi pirato usted. Sí, poquito me faltó para ver la Segunda Guerra Mundial, pero ya. ¿Cómo era la época camaronera aquí en Ciudad del Carmen? Era muy bonita. Había mucho movimiento, baraderos, talleres, congeladoras. Trabajé en congeladoras, en baraderos, sí. Fui a viajes en los barcos. ¿Había mucho camarón? Había mucho. La pesca era antiguamente del faro de Jicalangua a la punta de disciplina. O cuando mucha, siete, ocho grasas. Ahí estaban los pacotillales rosados, me acuerdo. ¿Y qué pasó? Se va acabando poco a poco. Le metían vedas al camarón, pero a veces no respetaban. Y aquí incursionaron también los cubanos. Los cubanos vieron a depredar mucho también la especie. Los barcos cubanos se quedaban a trabajar por meses. Pueden ser tres, cuatro, cinco meses. O sea, como esclavo lo tenían. Ya entonces de Cuba mandaban a un barco nodriza. Y entonces esa nodriza se iba de barco en barco y sacaban el camarón. Ya ellos traían cables de arrastre, redes nuevas, tablas. Oiga, y entonces el estar sacando tanto camarón hizo que se acabara. Pues sí, le metían vedas, pero también otro factor cuando ya aquí se asentó Pembe en la sonda, pues ya empezaron los ductos abajo y todo. Ya los barcos en realidad no trabajan en la sonda. Es importante respetar las vedas. Eso es muy importante porque justo, como dice el dicho, todo por servir se acaba. La cuestión petrolera también vino a influir. Se vaya acabando y que se vayan migrando hacia otros lados. Pero bueno, y eso también era una época dorada, camaronera, aquí en Ciudad del Carmen. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias a Dios. Oiga, ¿ese es pura leche? Este es carnecho. Ah, ¿todas? ¿La bollita es de carnecho? Sí, es carnecho. Órale. Este es como rompope, granadina. Por favor, rompope, granadina. ¡Guau! Un milos. Ok, vean nada más. Esto que pareciera un chocomil, pero tiene granadina y canela. ¡Ay, rompope! Es muy fresco aquí, hace un calorón. Es diferente, ¿eh? Está muy bueno. ¿Cómo se llamaba su papá, señora? Orlando Pérez. Orlando Pérez. ¿Y cuántos años haciendo Milo? Ya tiene más de 50 años. 50 años. Yo llevo ya 20 años. 20 años. Muy bueno, ¿eh? Muy refrescante. Muchas gracias. Pérez, Pérez. Miren, nos dijeron que Doña Mari es la reina de los suaves. Lo que me dicen aquí es que está volteado a diferencia de Yucatán. Esta es una tortillita frita. Agregan frijol. Pavo con una preparación al pibil, por así decirlo, por el uso del recado. Aunque no usan el pip, que es el horno donde lo se prepara. Cebollita morada. Aguacatito. Y salsita. Una salsita de habanero. Y vámonos. Corvechito. El pavo no se siente tan adobado, por así decirlo. Tan ensalzado. Es más como pechuguita de pavo. Sí, la verdad, buen sabor. Los frijolitos son increíbles. Y la salsita de habanero. Es que aquí aman el habanero también igual. Es que son como primos hermanos de Yucatán en Campeche. Así que el habanero es parte de su vida. Oigan, me acaban de decir que le agregan catsup aquí al suave. Eso sí, nunca lo había probado así. Se vuelve más dulce. A mí en lo particular me gustaba así, normalito. Pero van aquí a la pareja de novios que están aquí. Llevan mucho tiempo de novios. Ya llevan tiempo. Vean, y cómo no, con esos ojos del güero, cómo no enamorarse. ¿Te enamorarías o no, Yerito? Vean nada más. Y vean su suave que tiene catsup. ¿Siempre le ponen? En mi catsup sí. Siempre, siempre. Oye, ¿y le pones además salsa de habanero? No, yo no como chile. Ah, nada. Ok. Mucha gente sí le pone chile, catsup. Y vamos. Ok. Eso sí, no me lo sabía muchachos, pero son de las cosas bonitas que uno aprende comiendo aquí en los mercados. ¿Tampoco no? Aprovechito. Oigan, vean también a la barra le agregan catsup. Yo sinceramente no los había probado nunca así. Está muy suavecito el pan. A ver, vamos a probarla. La verdad se vuelve muy dulce. Yo creo que esta torta le va a gustar a alguien que está aquí enfrente de nosotros. Sostenme el mandado, Lalo. Migue. Es divertida la sensación. Está muy rico el pavo. A mí en lo personal me gusta sin catsup, pero como dice el dicho, a donde fueres es lo que vieres. No manchen, vean lo que les decía. Vean nomás. Ahí, a ver si se logra apreciar el delfín. Está justo ahí. No más. Esto sí es algo increíble. Es lo que les decía. Tienes comida rica, una vista increíble y en la tardecita delfines, ¿qué más puedes pedir? No, cállate los ojos. Ya no está. ¿Cuántos años vendiendo, señora Lula? Ya llevo casi 40 años. Comencé con el papá de mi hijo. Ahí aprendí. Él ya se lo llevó Diosito y nosotros aquí seguimos. ¿De dónde es ese amor por la comida? El papá de mi hijo era de Sotuta, Yucatán. Él salió de allá, me platicaba 6 o 8 años con un tío, Don Roberto Uchin. Le decían la chocha. Ellos hacían cochinita y iban de feria en feria. Y de ahí se quedó aquí, en la isla, en el otro mercado. Y ahí nos vistiamos y pues nació el amor. Y ahí nació un niño. ¿La enamoró con un taco de cochinita? Más o menos. O una torta, ¿qué fue lo que pidió? Torta. Torta, eso es lo bueno. ¿Cuánto amor hay que tener de la comida o a su lugar? Yo soy del pensar que de tu trabajo que tengas, que lo hagas con amor. Si no, no salen bien las cosas. Esa entrega, el servir al público. Porque yo, mire, tengo 69 años ya cumplidos. Pero desde los 4 años, yo ya iba al mercado con mi papá. Uno que se llamaba el 16 de julio, que ahorita hay ahí una fuente. Ahí iba yo con mi papá desde las 4 de la mañana. Porque él tenía un molino de nixtamal. Antes no había tortilleros, ¿verdad? Así que la costumbre de convivir con el mercado, atender a la clientela y todo. Ese trato, pues le vas agarrando amor al público. Conocido, todos nos conocemos aquí en la isla mayormente. Y de los petroleros que vinieron, muchos se quedaron aquí. Puso la violencia en esas partes del norte. Y dijeron, no, aquí estamos más seguros. Tenemos el trabajo, tenemos la gotita segura. Casa y todo. Y agarraron a las muchachas guapas. Muchos, muchos, muchos. Eso es correcto. Señora Lula, de verdad, muchas gracias. Es un honor para nosotros comer porque es muy famosa. Toda la gente dice que el tradicional taco aquí en el mercado es con usted. Muchas gracias. Eso merece un aplauso, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Un amigo nos decía que el que venga a la Carmen y no come tacos con salud y Lula, no viene a Carmen. Pero 5 y cuarto ya está, hay de todo. ¿Hasta qué hora? Hasta que el cuerpo aguanta, una de la tarde, doce y media. ¿Cuánto vale un taco? Diez pesos y doce pesos la chiquilla. Hay la media barra de a veinte baros. Oigan, y algo que me pareció también bastante curioso es que dicen que bajarse el avión o la cruda aquí en Ciudad del Carmen es con un chocomil. Y yo dije, ¿cómo con un chocomil? Y dice, sí, a partir de las 4 de la mañana tú ya puedes venir a echarte tu chocomil y se te baja la cruda y yo. Órale, así que el pachuco dicen que es el más tradicional que lleva muchísimos años sirviendo chocomiles aquí en la isla. Vamos a conocerlo, vénganse. ¿Hace cuántos años haciendo chocomiles para chocomiles? Desde mi abuelito que fue a descanse más de 70 años nos respaldan. Oye, ¿por qué es una tradición para la cruda aquí? La famosa pollita, hermano, preparado de milo más dos blanquillos y era su vinito Jerez. Muchos crudos que han vendido por acá. Igual en particular, me ha alevianado y me ha levantado. Bueno, antes era el milo, se acordará, ¿no? El milo que era lata verde, ¿sí? Entonces ahorita usamos que quedó un lugar en el Squick más otro polvito mágico que diría, ¿no? Ah, la receta más. Así es, la receta, mi hermano. Esa es una receta que nos dejó mi abuelito y seguimos su tradición. Estar a la vanguardia, no decaerlo. Si se puede aumentar, mucho mejor. Gracias a Dios, ahorita tenemos un sucursal, ahorita en Mérida, en el fraccionamiento Las Américas. Es mi papá, hijo del Pachuco también. Es mi tío, es hijo de mi abuelito. ¿Y dónde nació el nombre? Mi abuelito, bueno, era originario, mero puerto de Veracruz. Eran sus zapatitos de charol, él usaba camisas floreadas, usaban mucho los gorritos de Pachuco. Él fue luchador también allá en Veracruz, era la pantera rosa. ¡Órale! Ya todos, prepáranme uno, por favor. Claro que sí, mi hermano. Uno grande o chico. Grande, grande. ¿Quieres vinito Jerez? Pues si así es, así es. Yo me lo tomo como se debe, como lo tradicional. Mucha gente viene a desayunar su milo con su taco de cochinita. Muchos dicen, oye, ¿por qué con milo con cochinita? Es una tradición aquí en Ciudad de Carmen. Bueno, aquí estamos desde las 6 de la mañana hasta las 1 de la tarde. En especial nada más día primero, sería $364, porque ese día primero estamos crudísimos. Milo de al litro, $35, el de medio, $20 pesos. Abuelo, cuídate mucho. Me va mucho, ahora el gusto y cuando cerra, igual. Ya tenemos cochinita, ya tenemos nuestro milo, ahora sí a disfrutar un desayuno tradicional aquí en el mercado. Véngase, vean nomás la cochinita que lleva cebollita blanca, por cierto, algo distinto, no cebollita morada como estamos acostumbrados. Con la cochinita tradicional, aquí le dan su toque. El taco, vean un taco, tiene un taco chiquito, le ponemos su salsita de habanero. Y dos tortas con cuatro tacos. Señora Lula, qué rica cochinita hace. No es la más tradicional, pero tiene un sabor muy bueno. Lo que sí quiero probar es cómo combina con un milo, porque es extraño la combinación, ¿no? ¿Ustedes no les parece? Lejos de ser un chocomil normal, es como si fuera un frappé. O sea, tiene muchísimo hielo. Con el calor que hace, está pasando el chocomil. No, hombre, lo estás disfrutando en toda la garganta. Así, sí que se empieza un día aquí en Ciudad del Carmen. Así, sí. Aprovechito. Está bien buena. Oigan, qué gran desayuno y así es como empieza Ciudad del Carmen. Nos esperan bastante cosas buenas. De aquí vamos a ir a un catamarán para conocer la isla, ir a ver delfines. Miren, dice que hay una tradición que cuando va la lancha palizada, todo el mercado... ¿Cómo grites? Y ya se va la lancha, la palizada. Tenemos que ir a probar las famosísimas chalupas del centro aquí en Ciudad del Carmen. La verdad no sé qué es lo que tengan, pero fue impresionante la cantidad de mensajes que nos mandaron. Lalo, tienes que ir a probar las chalupas del centro. ¡Suscríbete al canal!